Hola que tal amigos bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y continuamos con GTA 4 y aquí esta que me quiere armar broncas tranquila que es mujer es hombre o es una viejita no sé bueno vamos a pelear, quiere pelear, vamos a pelear uy con cual se pelea parece mujer tómale, uy no dos contra uno, uy tres contra uno, tómale, uy es que me vinieron a ayudar, uy con cual, no uno, dos, tres, cuatro, toma, le gano o no le gano, ustedes que dicen, uy creo que no le voy a ganar uy no, ya dos contra uno, vámonos, vámonos, uy me queda un pelito para que me mate, corre, corre corre, 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 corre taxi, policía, me quieren, me quieren matar a ver que corre más rápido uy ya casi lo dejo al gordito se le mueve la nalga uy se quedó uy casi me mata, necesito a alguien que venda a unos perros calientes por ahí alguien, no no hay nadie que venda por acá siento que todavía los escucho atrás de mí, ahí vienen todavía policía, ayúdeme me vienen siguiendo parecen zombies atrás de mí uy uy policía llamen al 911 uy vamos si se puede ya se cansaron ya se cansaron no, no, no uy aquí hay hot dogs uy no paren, paren los invito a un perrito caliente pero tranquilos uy no perrito caliente perrito caliente uy están distraídos, bien vámonos vámonos de acá a ver si encuentro otro perrito caliente por acá qué bárbaro vamos a agarrar carro mejor métete al carro tengo tanto tiempo de no jugarlo que no sé ni qué botones es para meterse con cuál se mete uy me atropella con triángulo creo que era ahí sí métete rápido antes que venga la policía vámonos apágate alarma apágate vamos a esperar acá antes de que venga la policía cómo se apaga la alarma ya ok ya se calmó ahorita vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar perritos calientes porque para recuperarme la vida bueno chavos qué manera de empezar un episodio casi muriéndome jejeje es que si hubiera sido uno contra uno si la gano la pelea pero como no así no se vale montoneros y peor que venían como que eran zombi ahí haciendo un metrencito atrás uy aquí perros ok un perrito por favor y no hay quien venda perritos calientes acá y el vendedor ay por qué me hacen esto tal vez hay otro vendedor por acá hot dogs hot dogs hot dogs hot dogs ahí está ya llegó el hot dogs vendeme uno uy sorry sorry era el uno quien quiere comer su chorizo dice vendeme uno ahí está gracias gracias está rico tu chorizo digo tu salchicha ok ok bueno qué vamos a hacer ahora aquí vamos a cuidado te atropean lo que vamos a hacer ahora es de que quiero ir a buscar una moto o sea para ir a hacer unos saltos pero no sé no sé dónde encontrar motos alguien sabe que me lo deje en los comentarios si alguien sabe dónde puede encontrar una moto así que siempre esté ahí esa moto o sea hay algunos vehículos de que aquí otro otro hot dogs hot dog cómete tu hot dog este hay algunos vehículos de que te los encuentras siempre en el mismo lugar pero las motos ay cuidado me rayaste mi carro pero no sé no sé si con las motos funciona igual estoy viendo a ver si si encuentro motos motos necesito una moto si no que se vamos a hacer un par de saltos con carros a ver no hay no hay uy ese era un salto eh ya hicimos un pequeño salto otro eh jaja nos ponemos a manejar un trailer a ver vamos a agarrar un trailer vamos a agarrar un trailer a ver si se puede si se puede Optimus Prime vámonos vámonos jajaja uy me viene siguiendo la policía bueno chavos estamos jugando no estamos jugando GTA 4 este los estaba ahí trolleando yo estamos jugando Euro Truck Simulator 2 jajajaja que raro eso estamos jugando Euro Truck Simulator cuidado se atropean a ver como le cambio la cámara ahora con select ahí está ahí está chavos estamos jugando Euro Truck Simulator 2 a ver si me logro escapar de la policía ay 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 en medio de los dos me paso en medio dije ahí está es para hacerles distracción ok les gusta mi skin jajaja a ver si me escapo o no me escapo uy cuidado cuidado ok vamos si se puede si se puede ya me les estoy despegando vamos cruza 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 que no me vaya a voltear ok ah ya hay otro policía ok ok si vete para allá hoy me voy a pasar el rojo me van a dar ticket me van a dar una multa ok bueno tenemos que ir a dejar la carga o no no tenemos carga ahorita jajajaja está buenísimo el juego de Euro Truck Simulator el otro o sea esta es la otra versión esta es la versión GTA 4 ok ya ya creo que nos despegamos despacio despacio hay bien excelente nos zafamos de la policía con el trailer este bueno les decía de que bueno una una pequeña un pequeño spoiler para ustedes algo que solo ustedes van a saber es de que ya saben de que hay un chavo que ahorita se me fue el nombre va pero después les digo uy hay otro trailer entonces hay un chavo que hizo un mod que el que vieron el mod de Euro Truck Simulator donde sale sale Tuntun sale Duxertiva y sale Al Capón y sale el Coto entonces salen ahí algunas imágenes de ellos en ese en ese mod para el Euro Truck Simulator 2 entonces él está haciendo una segunda versión que es con más youtuberos entonces ahí me incluyeron porque o sea preguntó que cuáles son los youtuberos que ustedes más miran o que más les gusta y así y entonces bueno tuve la la fortuna de que bueno que a ustedes les gusten los videos de de Zona Fantasma les gustan mis videos entonces me consideran uno de los que les gusta ver los videos entonces por eso me incluyeron también a mí en el este nuevo mod en la segunda versión que va a haber para el Euro Truck Simulator entonces para que y lógicamente ese ese mod va a estar disponible para todo mundo entonces para que lo puedan descargar y lo puedan instalar para su juego los que tengan ese juego de Euro Truck Simulator entonces ahí va a estar ya le pasé yo unas imágenes para que las incluya en los en las cargas o sea las cargas que van a llevar los los trailers ahí va a llevar el logo de Zona Fantasma va a llevar algunas imágenes de Zona Fantasma y va a estar bien excelente o sea yo ya lo pude ver en acción el video y en un video cuidado me chocas y o sea está bastante bueno entonces yo creo que ya vamos a dejar este trailer sólo quería dar un paseíto y platicarles un poquito sobre sobre eso ok ya dejamos a Optimus Prime estaba viendo una imagen a ver si la logro conseguir y se las pongo acá que decía es un bochito saben que es un bochito a un Volkswagen de los antiguos pero o cucaracha le decimos en Guatemala o le decimos no sé cómo le dirán en otros lugares pero la cosa es de que ese le dice estaba una foto que decía Optimus Juan está bien bueno le voy a ver si consigo la foto y se las paso acá eso está medio loco está medio marihuana y ese qué onda me regaló 100 dólares sí me regaló 100 dólares así de la nada a ver vamos a guardarlo me acaba de regalar 100 dólares o sea así sin sin hacer ningún trabajo qué bueno yo creo que será mejor que encuentre más como él ok bueno yo quería un carro para hacer un salto pero no me aparece ni moto cuidado vámonos súbete tranquilos tranquilo dice vámonos ok ok a ver si encontramos un lugar para hacer algún salto quiero hacer un salto yo vuelta 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 aunque sea me tiro de un puente pero yo quiero hacer un salto a ver de dónde por dónde vamos a uy ya sé podría hacer un salto tirándome de acá aquí uy si llego ahí arriba a ver hey tú qué estás haciendo uy sorry cuidado a ver por acá tal vez hay algún lugar para hacer algún salto me puedo me puedo tirar de aquí para allá y llegar a la calle a ver vamos a inspeccionar el lugar aquí hago un salto yo en este capítulo yo hago un salto a ver vamos a ver cómo está allá abajo uy está bien o sea me tiro con todo el carro y a ver si caigo parado y tú dame tu sombrilla uy cuidado te caes ok bueno vamos retrocediendo uy el golpe avisa uy cuidado uy sorry ahí está uy ok bueno ahí vamos con dificultad doble cuidado tenía que saltar se me atravesó él me detuvo ahí vamos no pasa no pasa vamos a tener que buscar otro lugar loro un dinero bueno ella no lo va a usar por borracho te quedaste ahí por borracho qué porqué se pone así emerge sucios se aprovechan de los borrachos Ok, vámonos de acá Antes de que despierte Ok, aquí hay otro lugar Donde tal vez podía hacer un salto Aquí, aquí no hay barda Aquí miren, me voy acá para allá Oh, ahí está perfecto Excelente ¿Se puede? Ok Aquí hay un mirador A ver, súbete A ver Vamos a ver si miramos a alguien ahí A través de alguna ventana que se está Vistiendo ¿No? ¿Hay alguien ahí? Oh, no hay nada ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes Que se ponen a esperar por las ventanas de las vecinas? A mí sí A ver, ya salgamos de acá No se mira nada No hay nadie ahorita Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita Es de que Me voy a ir con el carro Allá arriba O sea, subiendo esas escaleras Me vengo aquí a toda velocidad Y me salto por acá Entonces En teoría Tendría que caer parado Allá abajo A ver si funciona Uy Ya no necesito esa puerta de atrás Cuidado Te atropean Y es que está lloviendo también Entonces eso no creo que sea muy bueno Ya viene la policía Ok Uy, policía Uy, todavía no Vamos a ponernos bien en posición acá Ahí está No te atravieses ¿Qué está haciendo? No empujen Me estoy poniendo bien en posición para el salto Ok, ahí voy pues Listos A la una A la dos A las tres Arranquen Vamos Vamos Uy, era la parada del otro lado Uy, salto épico con tres sesenta Cae parado Uy, excelente Jaja Salto Salto épico con tres sesenta ¿Se dan cuenta? Wow Ok, bueno Otro salto Queremos otro salto Ahora para el agua Vamos para el agua Ya no nos sirve este carro Vamos a hacer un salto para el agua Uy, ese no era Ok, ahora de aquí hacia allá ¡Arranque! Chaplas Nada, nada Uy, me ma... Me ahogo Ok, bueno Ya, ya no sirve este carro ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué están platicando? A ver, cuéntenme ¿De qué están platicando? Uy, vamos a comprar el Xbox 3 El 720 Y vamos a comprar el PlayStation 4 Ok, bueno, yo también Una moto Yo vi una moto Pasó una moto Sí pasó una moto Vamos a ver si la logro alcanzar Y con este carro no creo Vamos Todavía la alcanzo Que no suena la alarma Ok, espero alcanzar esta moto ¿Para dónde se fue? ¿Derecho o izquierda? Izquierda Ah, no me llames ahorita Eso Los teléfonos Siempre son Producto de accidentes ¿Se dan cuenta? Vamos a tener que escapar De Este policía Y luego seguimos buscando La moto Ahí viene policía de frente Vamos, vamos Ok Escapamos Ya escapamos Vamos Ahí está Ok, aquí no ha pasado nada Y la moto se me escapó Por culpa del policía Este que se me atravesó Aquí creo que hay un salto también Cuidado, te atropean A ver, aquí hay salto No, no hay salto Bebé Uy, se me escapó la moto Ya tenía moto Qué bárbaro Y el román Que me llama también Ok, bueno Entonces nos vamos a quedar Por acá ¿Aquí no hay saltos? Creo que no Ups ¿Qué pasó? Nunca has visto Alguien que se choque Un poste Uy, tranquilo Tranquilo Hola ¿Cómo están? Cuidado 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 Uy Se está resbalando A ver ¿Será que me caigo acá? Uy, voy a salir volando Bueno Ese fue un salto Sin vehículo Pero fue un salto Ok, ahora ¿Cómo? Ah, nadar hasta allá Bueno chavos Yo creo que lo vamos a dejar Hasta acá Y bueno Hicimos un par de saltos Bastante 360 Y toda la cosa Entonces yo creo que Estuvo bueno Este capítulo Y bueno Si te gustó Pues dale like Voy a estar trayéndole Un poquito más Seguido los episodios De GTA 4 Y así esperando Al GTA 5 Ya quiero que salga Y bueno chavos Espero que dejen Sus comentarios A ver que les pareció Y Y si les gustó Pues dejen su like Y también compartan Este video con sus amigos En Facebook En Twitter Que bonito amanecer Uy Sale el sol No miro Bueno chavos Entonces les dejamos hasta acá Yo soy Phantom Y nos vemos Hasta la próxima